Bien chicos, vamos ahora al tema 3. Hemos visto ya hasta el momento la ortografía acentual, es decir, el uso correcto de las tildes. Hemos visto el tema 2, el uso correcto de los signos de puntuación. Y ahora veremos tema 3, ortografía literal, uso correcto de las mayúsculas y de algunas letras de escritura dudosa. Veamos, empecemos con el uso de las mayúsculas. Aquí tenemos ejemplos, los cuales vamos a leer y a partir de ellos vamos a inferir las reglas. Primer ejemplo, mañana es mi cumpleaños y lo celebraré. Tú estarás allí. Noten, hay dos palabras que se han escrito con mayúscula, mañana y tú. ¿Por qué? ¿Por qué escribimos estas dos palabras con mayúscula? ¿Qué de particular tienen? Mañana, la palabra mañana inicia el texto. El inicio de un texto se escribe con mayúscula. La palabra que inicia un texto se escribe con mayúscula. Primera regla. Y aquellas palabras seguidas del punto seguido. Palabras que siguen al punto seguido también se deben escribir con mayúscula. Yo creo que esa regla todos lo sabemos, pero no todos la aplicamos también, ¿no? Mucho cuidado, que es una de las más sencillas. Segundo ejemplo, ¿quién ganó el premio? Nunca lo supe. Sabía que lo lograrías. Te felicito. A ver, aquí la palabra nunca y la palabra te están escritas con mayúscula. ¿Por qué? ¿Qué de particular tienen estas dos palabras? ¿Por qué? Muy sencillo. Luego del signo de cierre, de interrogación o de exclamación, se debe escribir con mayúscula. El signo de cierre, de interrogación o de exclamación, equivale a un punto seguido. Por tanto, inmediatamente después de este signo de cierre, debemos escribir con mayúscula. A menos que, inmediatamente después del signo de cierre, hayamos colocado una coma. En ese caso no es necesario. Pero si no es así, si no colocamos ninguna coma, la palabra que sigue debe ser escrita con mayúscula. Otro caso. Te daré el sí, puntos suspensivos, si tú me lo pides. Otro ejemplo. Dame tiempo, puntos suspensivos. Tengo que pensarlo bien. ¿Qué palabras, en este caso, se han escrito con mayúscula? Después de los puntos suspensivos. Muy bien. Después de los puntos suspensivos, cuando ambas proposiciones forman una sola idea o son parte de una sola idea, se escriben estas palabras con mayúscula. Indudablemente, la segunda proposición es parte de, o forma parte de la idea. Te daré el sí, punto suspensivo. Si tú me lo pides, es parte de una misma idea. Dame tiempo. Tengo que pensarlo bien. Es parte de una sola idea. Por tanto, se escriben con mayúscula luego de los puntos suspensivos. Otra regla. Vamos a deducir otra regla. La número cuatro. Alberto, quien vive en Salta, tiene un caballo llamado Tornado. Esta regla también la aplicamos desde muy chiquitos, solamente que algunos lo olvidan. A ver, ¿cuándo escribimos con mayúscula? Está escrita con mayúscula la palabra Alberto, la palabra Salta y Tornado. ¿Por qué? Muy bien, nombres propios de personas, de ciudades e incluso de animales. Alberto, nombre de persona, Salta, es el nombre de un lugar, una provincia argentina, Tornado, el nombre en este caso, de un caballo. Hay algunos que escriben la palabra Perú con minúscula, escriben sus apellidos o sus nombres con minúscula. Eso no es correcto, estamos atentando contra una de las reglas principales del uso de las mayúsculas. Así que mucho cuidado. Otra regla, que está relacionada con la anterior. Veamos. Visitaré la Habana y luego Ciudad de México en mis próximas vacaciones. La Habana y Ciudad de México con mayúscula. ¿Por qué? En ese caso, la Habana es el nombre de una ciudad. La capital de Cuba, el nombre de una ciudad. Vean, ¿qué particularidad tiene este nombre? Que el artículo es parte del nombre. Es decir, el artículo la es parte del nombre de esa ciudad. No es Habana el nombre de la ciudad, es la Habana. En el caso de la Libertad, por ejemplo, el departamento al norte del Perú. No es Libertad el nombre del departamento, es la Libertad. Salvador no es el nombre del país, es El Salvador. En esos casos, escribimos el artículo también con mayúscula, porque son parte del nombre. Y en el caso de Ciudad de México, hay nombres de ciudades, nombres de ciudades que son toda una expresión. ¿Qué hacemos? Escribimos con mayúscula los sustantivos y adjetivos que conforman el nombre. Generalmente son sustantivos, pero si hubiese adjetivos, se escriben estos también con mayúscula. Ejemplo, Madre de Dios. ¿Qué palabras deben escribirse con mayúscula? Solamente Madre. No, ¿verdad? Madre y Dios. Cerro de Pasco. ¿Solamente la palabra Cerro debe escribirse con mayúscula? No, no, ¿verdad que no? Cerro y Pasco. Villa El Salvador. Salvador, Villa y Salvador. Muy bien. Y aquí tenemos otro caso parecido al anterior. El diario más antiguo del Perú es el peruano. Nombres de diarios se escriben obviamente también con mayúscula, pero en el caso también que el artículo sea parte del nombre de ese diario, se escribirá este con mayúscula. El peruano, el comercio, el artículo, el, lo escribimos con mayúscula porque es parte del nombre. No es el diario comercio o el diario peruano, es el comercio y el peruano. Otra regla, a ver, la Vía Láctea es una galaxia de tipo espiral. La Tierra se encuentra a unos 25.000 años luz del centro de la galaxia. Nuestro Sol tarda unos 230 millones de años en dar la vuelta a la galaxia. ¿Qué palabras se han escrito con mayúsculas? Vía Láctea, Tierra y en la tercera oración, Sol. ¿Qué podemos deducir de estos ejemplos? ¿Cuándo escribimos con mayúscula? A ver, pensemos. El nombre de astros, planetas, satélites, galaxias, estrellas. En general, los nombres de los astros los escribimos con mayúscula. El caso de Tierra y de Sol es particular. Cuando Tierra y Sol se refieren a los astros, es decir, Tierra se refiere al planeta y Sol se refiere a la estrella, se escriben con mayúscula. Pero cuando toman otro significado, lo escribimos con minúscula. ¿Cómo es esto? Si yo dijera, por ejemplo, yo amo la Tierra de mis padres. Estoy considerando la palabra Tierra con la acepción de planeta o astro. No, ¿verdad? No la estoy considerando así. Si no, como sinónimo de terruño o tierra natal. Por eso, no la debo escribir con mayúscula en ese caso. O si yo dijera, esta tierra es muy fértil, hay que empezar a plantar. ¿La palabra Tierra la estoy empleando con la acepción de astro, de planeta? No, ¿verdad? Tampoco. Entonces, no la debo escribir con mayúscula en ese caso. Pero en este sí. La Tierra se encuentra a unos 25.000 años luz del centro de la galaxia. Estoy usando la palabra Tierra con la acepción o el significado de planeta. Sucede lo mismo en el caso de Sol. La palabra Sol es polisémica. Hay muchas, o tiene muchos significados. Si yo dijera, por ejemplo, préstame un Sol. ¿Escribo Sol con mayúscula en ese caso? No, ¿verdad? Porque no estoy considerando el significado de estrella o de astro. O si dijera, tú eres el Sol que ilumina mi vida. ¿Lo escribo con mayúscula? No, ¿verdad? Porque lo estoy usando, estoy usando la palabra Sol en sentido figurado. Pero en este caso, nuestro Sol tarda unos 230 millones de años luz en dar la vuelta a la galaxia. Ahí sí, porque el significado de la palabra Sol es el de estrella, el de astro. A ver, otra de las reglas. El este señala el lugar aproximado por donde sale el Sol cada día. La aguja imantada de las brújulas siempre apunta hacia el norte. ¿Qué deducimos de estos dos ejemplos? ¿Qué palabras escribiremos con mayúscula? En este caso están escritas con mayúscula este y norte. ¿Qué deducimos? A ver, chicos. Norte, sur, este, oeste, ¿no? Los puntos cardinales. Los puntos cardinales se escriben con mayúscula. ¿Y cuáles son? Los acabo de mencionar. Norte, sur, este, oeste. Noreste, sureste, etc. Otra regla, a ver. Esta está sencilla. En el mes de diciembre se celebran la Navidad y el Año Nuevo. El 28 de julio recordamos nuestro día de independencia. En el caso de la primera oración, ¿qué podemos deducir? Las palabras Navidad y Año Nuevo están escritas con mayúscula. ¿Cuál es la deducción? ¿Cuál es la inferencia que sacamos de allí? El nombre de festividades se escriben con mayúscula. Nombres de festividades o nombres de fiestas se deben escribir con mayúscula. Navidad, ¿no? Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Trabajo, con mayúscula. En el segundo caso, muchos escriben o suelen escribir el nombre de los meses del año con mayúscula. ¿Es correcto? ¿Escriben marzo, abril, mayo, junio con mayúscula? No, solamente cuando son parte de una fecha importante. Por ejemplo, 28 de julio, ¿no? 28 de julio recordamos nuestro día de independencia. 28 de julio. ¿Por qué julio la he escrito con mayúscula? No porque sea un mes, simplemente por ello, sino porque es parte de una fecha cívica importante. 1 de mayo, 25 de diciembre, ¿qué otra fecha importante tenemos? 2 de mayo, ¿no? Son fechas importantes, por tanto, en esos casos, escribimos el mes con mayúscula. Otra regla, a ver. El Museo de Historia Natural inauguró una sala de exposición. Nombres de museos o de instituciones públicas se escriben con mayúscula. Y no solo la primera palabra, sino los adjetivos y sustantivos que la conforman. En este caso, la palabra museo, historia y natural. No así las preposiciones o artículos. Esas palabras que forman parte del nombre de la institución, no es necesario escribirlas con mayúscula. Pero sí, repito, los sustantivos y adjetivos. Solidaridad Nacional es un partido político con tendencia centro-derechista. A ver, ¿qué deducción sacamos de aquí? ¿Verdad que es el nombre de un partido político? Se escriben con mayúscula también los nombres de los partidos políticos. Igual que en el caso anterior, todas las palabras sustantivos o adjetivos que conformen el nombre de este partido se deben escribir con mayúscula. Si hay por allí algún artículo o preposición, no es necesaria la escritura con mayúscula en esos casos. Otra regla, a ver, el Estado tiene el deber de proteger a los niños. La Iglesia reiteró su oposición al aborto. A ver, en estos dos casos vemos que la palabra Estado e Iglesia están escritos con mayúscula. Pero no siempre es así. La palabra Iglesia, por ejemplo, se escribe con mayúscula cuando hace referencia a la institución, al conjunto de feligreses como institución. Pero cuando nos referimos a un edificio, no es necesario escribirla con mayúscula. Si yo dijera, por ejemplo, la Iglesia que está a la vuelta de mi casa se derrumbó. ¿Me estoy refiriendo a la palabra Iglesia, en ese caso, como conjunto de feligreses? No, ¿verdad? Si no me estoy refiriendo a ella como un edificio. Entonces, en ese caso, no se debe escribir con mayúscula. Pero aquí, noten, la Iglesia reiteró su oposición al aborto. Allí sí se refiere a Iglesia como una colectividad, hace referencia al conjunto de feligreses que componen esta institución. En ese caso, sí, se debe escribir con mayúscula. Igual en el caso de la palabra Estado, cuando se refiere al Estado personificado, se escribe con mayúscula. El Estado tiene el deber de proteger a los niños. El Estado fue el culpable del derrumbe por falta de prevención. Se refiere a Estado como una institución. Pero si nosotros utilizamos la palabra Estado con otra acepción, no se escribe con mayúscula. Si yo dijera, por ejemplo, su Estado es grave, ¿escribo con mayúscula la palabra Estado? No, ¿verdad? Porque el significado con el que estamos usando esa palabra es otro. No es el de una institución, sino sinónimo de situación. Otra de las reglas. El Papa realizó su primera visita a Sudamérica. Recibiremos la visita del presidente. A ver, ¿qué deducimos de este par de ejemplos? ¿Cuándo escribimos con mayúscula? Muy bien, el nombre de cargos. Cargos, como el de Papa, el de Presidente, el de Rey, el de Rector. El nombre de cargos se escriben con mayúscula. Juana la Loca veló a Felipe el Hermoso, su esposo, durante 19 años. Esto es cierto, ¿ah? No es un invento. Por eso le decían la loca, pues, ¿no? Que lo veló, lo tuvo allí, velando, durante 19 años, imagínense ustedes. Bueno, ¿qué notamos? ¿Qué es lo que se ha escrito con mayúscula? Los apelativos. Juana la Loca. La Loca, que es el apelativo, se ha escrito con mayúscula. Igual en el caso de Felipe el Hermoso. El sustantivo o adjetivo se escribe con mayúscula. No así el artículo, ¿no? Noten cómo el artículo la y el artículo el no se han escrito con mayúscula. Solamente el adjetivo o sustantivo que es el apelativo. Debo leer El mundo es ancho y ajeno, y la ciudad y los perros. ¿Qué deducimos de este ejemplo? Por ejemplo, el nombre de obras, de obras, de libros, se escriben con mayúscula. Pero no todas las palabras que lo componen, por si acaso, ¿no? Hay algunos que dicen 100 años de soledad y todas las palabras, hasta los artículos y preposiciones, los escriben con mayúscula. No, la academia dice, la Real Academia dice que basta con escribir en mayúscula la primera palabra. Solamente la primera palabra. El resto se puede escribir con minúscula. A menos que dentro del título haya un nombre propio. La historia de Sofía, por ejemplo. Si ese fuese el nombre de una novela, tendría yo que escribir la, porque es la primera palabra del nombre, y Sofía, por ser este un nombre propio. Pero en el resto de casos como estos, el mundo es ancho y ajeno, basta con escribir en mayúscula la primera palabra. Otra regla. La Virgen de Guadalupe es venerada en México con mucha devoción. La Trinidad es un dogma y a la vez uno de los más importantes misterios del cristianismo. ¿Qué observamos aquí? En el primer caso, en el primer caso, está escrito con mayúscula, Virgen de Guadalupe. Madre Santísima. Santa Madre. Estos títulos que se le dan a María, a la Virgen María, se deben escribir con mayúscula, ¿no? Virgen de Guadalupe, Santa Madre, Madre Divina, todos estos títulos se escriben con mayúscula. Y en el segundo caso, está escrita con mayúscula la palabra Trinidad. La Trinidad es un concepto religioso. La palabra Trinidad, ¿no? Tenemos también paraíso, infierno, se escriben también con mayúscula. Siempre y cuando hagan referencia al concepto religioso como tal. Otra, la última ya. El Avesta es una colección de textos sagrados de la antigua Persia. Una conocida frase del Talmud es, tu amigo tiene un amigo y el amigo de tu amigo tiene otro amigo. Por consiguiente, sé discreto. A ver, la palabra Avesta y Talmud están escritas con mayúscula. ¿Cuál es la regla? El nombre de libros sagrados. Es decir, si yo aquí hubiese colocado el ejemplo con la palabra Biblia, que es un libro sagrado para los cristianos, hubiese tenido que escribir esta palabra Biblia con mayúscula. Talmud es el libro sagrado de los judíos, por si acaso. Talmud, Avesta, Corán, Biblia, se deben escribir con mayúscula. Pasemos ahora al tema de las letras de escritura dudosa. Hay letras en nuestro idioma cuya escritura genera dudas. A veces hasta grandazos tenemos dudas de si se escribe con B o con V, o si se escribe con S o con Z. O con G o con J. Tenemos dudas. Bueno, vamos a ver aquí algunas reglas que nos pueden ayudar a dilucidar esas pequeñas dudas que a veces tenemos. Uso de la B. Cuando usamos la B, la B grande, como le dicen algunos, ¿no? La B grande o la B labial. Palabras que empiezan con las sílabas bur, bur o bus. Se escriben con B. Burbuja, burla, búsqueda, bufanda, por ejemplo. Hay excepciones. Ya, vamos a encontrar siempre excepciones. Por ejemplo, vuestro, ¿no? Vuestra. Es una excepción. Las formas de los verbos terminados en haber y en vir. Verbos infinitivos terminados en ver, en haber y en vir. Ejemplos. Saber, haber, caber, subir, escribir, etc. Pero hay excepciones también. Por ejemplo, precaver, hervir, servir, vivir, convivir, etc. Se escriben con B chica. Palabras que empiezan por bibl o b, bis. Estos son prefijos. Prefijos que tienen dentro de sí un significado determinado. Por ejemplo, el prefijo bibl significa libro. Todas aquellas palabras que empiecen con bibl y tengan el significado del libro se escribirán con B labial, ¿no? Por ejemplo, biblioteca, bibliotecario, biblia, bibliotecología. Todas esas palabras con B labial. Aquellas que empiezan con bi o con bis con el significado de dos o doble, también, ¿no? Es un prefijo, recuerden. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Bimensual, bicentenario, bisexual, con B labial. ¿Por qué? Porque ese prefijo bi tiene el significado de dos o doble. Palabras compuestas formadas por los prefijos bien o bene con el significado de bueno. Benefactor, bienvenida, bienhechor, beneficencia, etc. Comienzan con el prefijo bien o bene, cuyo significado es el de bueno. Se escriben con B, con B labial. Palabras que contienen el elemento compositivo bio, el prefijo bio, cuyo significado es vida. Este caso lo vimos también en la clase anterior. Biología, biólogo, biodiversidad, microbio, bioética, etc. Palabras terminadas en bilidad, en bundo y en bunda. Este es un caso muy empleado, las palabras terminadas en bilidad. Habilidad, posibilidad, confiabilidad. Todas estas palabras terminadas en bilidad entonces con B labial. Y también las terminadas en bundo y bunda. Tremebundo, vagabundo, etc. Veamos ahora el uso de la V o la B chica, ¿no? Más conocida como la B chica. ¿Cuándo usamos la V? En palabras compuestas que empiezan con los prefijos vice, bis o bi. Cuyo significado es después de o en lugar de. También es un prefijo. El vice, el bis o el bi. Por ejemplo, bis conde, en lugar del conde. Como tiene el significado de en lugar de, corresponde al prefijo bis. Se escribe con B chica. Virrey, en lugar del rey. También la escribimos con B chica o con V. Vicerrector. Virrey, también, como tiene el significado de en lugar de, escribimos con V. Palabras que comienzan por villa. Villancico, villano, villorio, etc. A excepción de la palabra billar. Palabras en las que el fonema B aparece detrás de D o de B. Es decir, cuando antes del fonema B se encontramos la D o la B, debemos escribir con V. Por ejemplo, adviento. Noten cómo previo al fonema B está la consonante D. Por tanto, luego se escribe con V. Adversario, igual, subversivo, obvio. Noten, antes de la B, de la V, está la consonante D o la consonante D. En los adjetivos graves, terminados en AVO, AVA, EVO, EVA, etc. Evasivo, octava, longevo, decisiva, masivo. Pero, la condición es que sean adjetivos y que además sean graves. Es decir, que la sílaba tónica ocupe la penúltima posición. Uso de la S. Los adjetivos que terminan en ASO, ESO, OSO, USO. Amoroso, mañoso, confuso. Aquellos adjetivos también. No cualquier palabra. Tienen que ser necesariamente, para que se cumpla la regla, adjetivos. Los gentilicios que terminan en ES y ENSE. Los gentilicios son adjetivos que se refieren al lugar de procedencia de una persona. Por ejemplo, gentilicio es peruano. Es un gentilicio. En el caso de que los gentilicios terminen en ES o ENSE, se escriben con S. Por ejemplo, inglés, bienes, bonaerense. Se escriben con S. Los adjetivos que terminan en ESIMO o ISIMO. Buenísimo, pésimo, amabilísimo. Se escribe ese ISIMO con S. Uso de la C. Ahora veremos a ver el uso de la C. Al formar plurales de las palabras terminadas en Z. Esta regla es muy conocida. Si una palabra termina en Z y yo la pluralizo, esa palabra en plural se escribirá con C. Por ejemplo, pases. En singulares, pas, terminación, Z. Pero si la pluralizo, escribo con C. Pases. Peces. Proviene de pez, que también termina con Z. Perdices. Proviene de perdiz, que también termina con Z. En las terminaciones de los diminutivos. ¿Recuerdan cuáles son diminutivos? Prefijos que indican diminutivos. Cito, cita, sillo, silla. Pues esos sufijos se escriben con C también. Ejemplo. Lucecita, lucecita, pastorcillo, pececillo, se escriben con C. El final, el final, sión, seguimos con el uso de la C. El final, sión, de palabras afines de verbos terminados en AR. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Verbos en infinitivos que terminan en AR. ¿No? Dedicar, combinar. Si estos verbos, si estos verbos, o mejor dicho, las, los, palabras que se desprenden de estos verbos, y cuya terminación es sión, se deben escribir con C. ¿No? Ejemplo. Dedicar. Dedicar proviene de la palabra dedicación. Como el verbo en infinitivo termina en AR, la última parte de la palabra dedicación terminará en sión, con C. De combinar viene combinación. Con C también porque el verbo del que proviene termina en AR. Palabras terminadas en C. Ocioso. Servicial, ocioso, superficial, oficial. Palabras terminadas en C. Por último, veamos el uso de la Z. Palabras terminadas en ASGO. Noviazgo, mayorazgo, liderazgo. Terminación ASGO se escribe con Z. En verbos terminados en ISAR, aterrizar, finalizar, se escriben también con Z. En terminaciones ASO, ASA, en aumentativos. Sabemos que estos sufijos indican aumento. Puñetazo, perrazo, manazo, etcétera. Con Z también. Bien, vamos entonces por finalizado el tema 3. Vamos a ver luego el tema 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!